Nada, nada queda oculto bajo el sol, disculpen que les diga esa frase, toda mentira se sabe y toda situación se termina aclarando. Acá hay una situación que se va a aclarar en los marcos constitucionales, en diálogo con la Comisión Interamericana y con un gobierno que es responsable y respetuoso de los derechos humanos. Lo demás son anécdotas sobre las cuales no nos vamos a pronunciar. De esta forma, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó que su persona o alguna instancia del gobierno haya filtrado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el tema de la intervención al Hotel Las Américas en 2009. Tras la denuncia del líder cocalero Evo Morales, que lo señaló como el culpable de haber filtrado dicho informe que tenía un carácter de reserva, dijo que el gobierno ya elevó un reclamo con una serie de observaciones a la CIDH, que según él tuvo la responsabilidad de la filtración del documento. Nosotros vamos a respetar las reglas del Pacto de San José de Costa Rica, las hemos respetado, todos los que hemos conocido ese informe y como gobierno hemos presentado un reclamo formal, escrito y oficial a la CIDH por la filtración del documento que se ha producido en el periodo julio 25 de septiembre. Un día antes de que vence ese periodo de 60 días, el documento fue publicado y nosotros hemos planteado nuestro reclamo oficial. Este es el escenario que tenemos en este momento, un informe que está protegido por la reserva y la confidencialidad, y por lo tanto como gobierno no podemos pronunciarnos sobre si vamos a respetar esas recomendaciones o las vamos a rechazar porque le hemos pedido a la CIDH que se aclaren estas situaciones procesales para continuar con el diálogo constructivo que siempre hemos tenido con esta entidad y que pensamos mantener. Esta es la situación que se ha presentado. Lo que ocurre el 25 de septiembre con la publicación del periódico El Deber, es una posición que nosotros vamos a respetar siempre. Yo con la viceministra de comunicación siempre hemos mantenido la postura de que la reserva de la fuente es fundamental para el trabajo de ustedes, de los periodistas, pero además tiene rango constitucional. Por lo tanto, en este punto nosotros tenemos la claridad y la certidumbre y la conciencia de decir que aquí se tiene que respetar la constitución, se tiene que reencauzar el proceso que ha señalado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y tenemos que volver a ver el fondo de este tema. En este momento hay un informe final sobre vulneraciones de derechos humanos y esto tiene que tomar una postura oficial del gobierno de Bolivia, que la va a tomar cuando tengamos levantada la reserva del caso. Esto va a ocurrir en las siguientes semanas, días, horas. Estamos en un momento en un procedimiento y ese procedimiento como gobierno lo vamos a respetar. La aclaración que estamos haciendo es en función a dejar establecido que nuestro compromiso con el sistema interamericano, los derechos humanos de todos los ciudadanos, es un compromiso que aplicamos en todos los casos. Independientemente de que el denunciante sea o no sea de la militancia política que representamos, todos los casos van a quedar con un proceso, con un debido proceso hasta su conclusión. Iván Lima dijo mantener objetivamente la verdad sobre la filtración del informe, desmintiendo la versión de Evo Morales, que lo culpaba del hecho, indicando que desde el gobierno no se basan en especulaciones o trascendidos. La información que nosotros tenemos es la información oficial. Nosotros no podemos basarnos en trascendidos, en especulaciones o en información que no tenga nombre y apellido. Los informes llegan al Procurador General del Estado, se comunican al Ministro de Justicia y al Canciller y a partir de ese momento entran en un ámbito de reserva. ¿Quiénes más tienen ese informe? Las partes que pueden haber sido denunciantes y los funcionarios de las EIDA. Lo que queda en este momento es establecer ese hecho. ¿Ese hecho puede ser establecido por el periódico El Deber? No, porque ellos tienen reserva de fuente, al igual que todos ustedes. Entonces, no nos pidan que nosotros ingresemos en un ataque a la Constitución y a la libertad de expresión en Bolivia. Tampoco nos pidan que vayamos a atacar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros estamos muy tranquilos. Como gobierno nacional hemos informado al país sobre estos hechos y hemos mantenido la reserva y confidencialidad que nos manda la Comisión Interamericana. Lo que va a ocurrir es que este caso y este tema va a continuar desarrollándose y se van a aclarar todas las situaciones. Porque lo que no debe quedarle duda al pueblo boliviano es que nada, nada queda oculto bajo el sol. Disculpen que les diga esa frase. Toda mentira se sabe y toda situación se termina aclarando. Acá hay una situación que se va a aclarar en los marcos constitucionales, en diálogo con la Comisión Interamericana y con un gobierno que es responsable y respetuoso de los derechos humanos. Lo demás son anécdotas sobre las cuales no nos vamos a pronunciar. Lo decía con claridad. Yo no soy de las personas que habla cuando no está presente la persona que tiene que también dar su opinión sobre cualquier tema. Asimismo, sobre el cierre del caso terrorismo, Lima indica que mantiene en su posición de que fue cerrado de forma arbitraria por el gobierno de Yanine Áñez y además la Fiscalía a la cabeza de Juan Lanchipa, en el que recae la responsabilidad de haber cerrado el caso y de decidir ahora si reabrirlo o no. Lo que ha ocurrido con ese caso tiene que ver con una decisión que nosotros en el comunicado hemos calificado como arbitraria. Se ha archivado esa causa de manera arbitraria y lo hemos dicho por qué elemento. Cuando Arturo Murillo retira la acusación del caso, también la Fiscalía General del Estado retira la acusación y se dicta una sentencia de absolución de todos los involucrados, con la firma de solamente dos jueces, cuando la ley prevé que tienen que ser jueces técnicos y jueces ciudadanos en un número mayor. Por eso nuestra posición fue decir, ese caso se ha archivado de manera arbitraria. Ahora, ni el Ministro de Justicia, ni el Canciller, ni el órgano ejecutivo puede tomar una determinación sobre esa situación. El que debe tomar una decisión sobre ese caso, en un país que es respetuoso del debido proceso, es el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. El doctor Lanchipa, que ha sido quien retiró la acusación en ese momento, tendrá que ratificar su decisión o modificarla eventualmente. Pero no es un tema que nosotros, como órgano ejecutivo, podamos definir o podamos decidir, porque la titularidad de la acción penal en Bolivia la tiene el Fiscal General del Estado. Entiéndase bien que la recomendación que tiene la CIDH no tiene que ver con ese caso. Es una tergiversación lo que se ha dado en este momento del debate y nosotros, por responsabilidad, no vamos a poder entrar a pronunciarnos específicamente por la reserva que les indico.